Mi nombre es Anthony, a escondidas. Tengo que amarte, a escondidas. Cada tarde, tú mi Candy, yo tu Anzo. Capítulo 5 Era una cálida mañana, al igual que el sentimiento en el corazón de Candy. Ese día estaba entusiasmada porque era el último día del seminario de Anthony. Regresaría en cualquier momento, y ella debía estar preparada, ansiosa, como una niña en espera, de un regalo anhelado. Salió del jardín a disfrutar del hermoso día. Buenos días, señor Whitman, saludó alegre al jardinero. Cuando lo divisó cerca al portado de las rosas. —¡Eh, señorita Candy! ¡Qué dichosos los ojos que la ven! —contestó el afable hombre levantando su ancho sombrero de paja. Estaba ocupado regando las rosas de Anthony, las que habían sobrevivido al otoño. Candy notó que tenía muchísimas hojas secas que barrer o incinerar, así que con amabilidad se acercó a ofrecerle su ayuda. —¿Será que me deja ayudarle a cuidar las rosas solo por hoy? —inquirió Soledme. —No, mi niña, no hace falta. Se puede ensuciar su ropa. Eso es un trabajo rabolioso. —¿Cómo? —laborioso pequeña. —contestó en forma franca al señor. —Vamos, señor Whitman. Permíteme hacerlo. En el hogar de Pony, yo me encargaba de cuidar las plantas del jardín, y crecían fuertes y hermosas. Mis madres siempre decían que tengo talento para la jardinería, y yo lo empecé a creer también, comentó Candy muy orgullosa de sí misma, riéndose. —Quería cuidar las rosas de su Anthony, aunque fuera solo por ese día. Aquello lo haría sentirse más cerca de él. —Las plantas son como niños —comenzó a explicar el señor Whitman, agachándose para observar más cerca a una dulce Candy, cuya contextura frondosa y color particular se diferenciaba en especial de las demás. —Varidad de rosas. Ellas se acostumbraban al cuidado de una persona, y sienten las malas vibras. —Estas flores, señorita Candy, como puede ver, son cuidadas con amor, reflejan el corazón de su dueño. Miró a Candy cuya bondad se reflejaba a través de sus ojos, y pudo sentir una pureza que le recordó, en esos momentos tanto, a la antigua ama, la señorita Rosemarie Andri. Cuando tenía más o menos su edad, o quizá, un poco mayor, ella poseía el mismo brillo enamorado en los ojos. En la época en que comenzó su romance con el capitán Brower, el señor Whitman pasó la mirada por todo lo ancho del jardín, aunque la jovenaba ya no estuviera allí, como si pudiera sentir su fina presencia en el ambiente. En la belleza del lugar, su recuerdo, lo remoró. A otros tiempos, cuando desesperado, desempleado y con su familia a cuestas, había llegado hasta el portal de las rosas, y se había hecho amigo de una delicada jovencita que intercedió por él para que fuera contratado como obrero en la mansión Andri, y también en la liga. Así, le había sido destinado aquel jardín del cual se había enamorado. Eran otros tiempos, más prósperos, más alegres. Otros niños jugaban en ese jardín, otras risas retombaban en el ambiente, y parecían aún escucharse en el viento si se prestaba atención. Él había llegado a querer a esos niños como si fueran sus propios hijos, pero el destino se había encargado de llevárselos lejos. —Señor Whitman, ¿está triste? —preguntó Candy, con delicadeza para no importunar. —Oh, no, no, son solo recuerdos —respondió el jardinero, sacudiendo la cabeza. —Supongo que las flores sentirán también su buen corazón, mi niña. —Además, deben ser gentiles con aquel ser que agita el corazón de su joven amo, concluyó, entregándole la regadera en sus manos y le dio una palmadilla en la cabeza. Candy sonrió un poco sonrojada después de comprender el mensaje, y enseguida dirigió la regadera hacia la tierra de rosas. —Cuide bien esas flores. Ya vuelvo —dijo el señor Whitman, mientras doblaba por uno de los senderos del jardín. Candy estaba feliz. No podía dejar de cantar. —La, la, 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 la. —Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Le producía tanto gusto poder cuidar las flores de su amor. Además, pensaba en las palabras del señor Whitman Sería posible que le hubiera notado que existiera algo entre Anthony ¿Y ella? Y si era así, parecía no oponerse, tal vez Su relación no fuera rechazada por todos, después de todo Tal vez, habría quienes los apoyen Eso la ponía muy contenta La envidiosa de Elisa comenzó a acercarse A ella, sigilosamente Como una pantera en celo Había bajado a comprobar si era cierto Que su hermano le comentaba la noche anterior Estaba dispuesta a encararla con tal De saber la verdad Con lo que no contaba era Con encontrarla ayudando al jardinero a regar las flores La rosa de Anthony Al reparar en ello Elisa sintió que la corriente de los celos Encendía de nuevo su interior ¿Qué hacía Candy tocando las flores de su... ¿Anthony? ¿Acaso se las había encargado? No lo podía entender Sin medir las consecuencias, se lanzó hacia Candy A pesar de que ésta Se encontraba tranquila de espaldas a ella Sin sospechar Siquiera de su presencia Llegó a su lado y le gritó con rabia Candy ¿Qué haces metiendo las manos donde la... ¿Qué? ¿Qué haces metiendo las manos donde... No debes? Pero no pudo terminar la frase porque la pobre Candy le asustó Y gritó con sorpresa ¡Aaah! Y dio un brinco Levantándose el agua de la regadera en la cara Sin proponérselo fue... Un innato acto de protección personal Elisa se empapó Y le entró agua en la boca Se atragantó Teniendo que escupir Elisa... Disculpa Trató de decir Candy asustada Señoritas Esclimó el señor Whitman Que regresaba con un saco de fertilizantes Lo dejó en el suelo y corrió a ayudarlas Tuvo que darle varias palmadas en la espalda a Elisa Para que... Para que se le pasara la tos Había... Tagado tanta agua Que le ardía la garganta Y no se dejaba tocar Elisa ¿Qué tienes? Preguntaba Candy realmente preocupada Tratando de ayudar Pero Elisa en realidad La quería a mil metros de distancia Para eso llegó Neil Que se alteró de ver el estado de su hermanita Elisa ¿Qué te pasó? ¿Qué le hicieron? Acusó señalándolos a los dos Sobre todo a Candy ¿Tú Candy? ¿Qué le hiciste? Grito Tratando de alejar a su hermana del lugar Mientras el jardinero la sujetaba de los hombros Para que no cayera Y Candy Sin prestarle mucha atención Movía ambas manos tratando de hacer Viento para que pudiera respirar Elisa Parecía en esos momentos una muñeca de trapo Descompuesta A la que todo el mundo hablaba Hasta que logró recuperarse lo suficiente para Vociferar No No me toquen Susos malolientes En especial tú Señaló a Candy Pero de esto se va a enterar mi tía Ni creas que te vas a librar Esta vez tan fácilmente Pobretona e inmunda Profirió con voz gangosa Acercándose a ella Y le fue botando las manos Un pañuelito Que Candy había sacado del bolsillo De su bufanda Con la intención de ayudarla a sacar En algo Aunque era una situación Totalmente inútil Elisa pasó de largo Pisando sin piedad El pañuelito Con sus botines de seda Candy se quedó cabizbaja No porque le afectaran Las actitudes de Elisa A esas alturas Ya estaba acostumbrada Sino porque tenía la certeza De que la tía abuela Jamás se pondría de su parte Teniendo que elegir entre Elisa y ella Como era posible que Hacia tan solo en ese instante Se había sentido tan feliz Y en esos momentos temía Por un cástigo que pudiera recibir Por algo Que ni siquiera había planeado hacer Y sobre todo temía Por su futuro Con Anthony El señor Whitman Notó su pesar Y se puso junto a ella Rodeándole el hombro Para confortarla A veces La vida no es justa Le dijo Pero debemos ser valientes Y soportarla Candy bajó la mirada con pesar Luego tomó fuerza y valor Y decidió ir a la mansión A enfrentar lo que tuviera que pasar Dentro de la mansión La Elroy Andri Se encontraba en su estudio Conversando con el señor George Uno de los empleados Más fieles de la familia George Sobre asuntos de importancia Cuando escuchó Unos murmullos Ir acercándose en el corredor Que iban haciéndose cada vez más fuertes Hasta que llegaron frente a su puerta La señora Elroy Se inquietó Pero trataba de disimularlo Vivía con el corazón en la boca Desde el accidente de caballo de Anthony El día de la cacería Afuera se escuchaban voces de protesta La de Dorothy Que tenía órdenes De no dejar pasar a nadie Y alguien discutiendo con ella Exigiendo que la dejara entrar La señora Y George Se miraron sorprendidos A la expectativa De ver qué ocurría A continuación Se escuchó un forcejeo Hasta que la puerta Por fin se abrió Déjenos pasar Tú No eres nadie Para detenernos Le gritó Elisa Con coraje A Dorothy Fue la primera Que entró La tía abuela Se puso de pie Intentando soportar Lo que consideraba Una insolencia ¿Elisa? ¿Qué te hace pensar Que puedes interrumpir Una reunión? Enseguida la matriarca Miró a Dorothy Quien había desobedecido Sus indicaciones Pero esta se encogió De hombros Y puso una mirada De consternación Tía abuela Yoriqueó Elisa Corriendo a abrazarla Bordeando el escritorio Su apariencia Era deprolable La tía abuela Retrocedió unos pasos Pero Elisa Se asigó a su cintura Llorando de forma Lastimera ¿Elisa? Le dijo a la tía abuela Tratando de alejarse De ella Elisa Hija ¿Qué te ocurrió? Tía abuela Es que Candy Se quejó Elisa Podía llorar Con sentimientos Y se lo proponía Sobre todo Si se trataba De sus sucias Tremas ¿Candy? Exclamó la tía abuela Sorprendida Elisa sintió Me quedo viendo A mi hermoso Vestido francés Cuando salí entonces Tomó la regadera Del jardín Y me mojó Fingió Candy en esos momentos Había aparecido Junto a la puerta Junto a tiempo Para escuchar la mentira El Nil Se dio cuenta De su presencia Es cierto Yo la vi Apoyó con una sonrisa Malévola Al lado de su hermana La tía abuela Le aventó la mirada Hace la puerta ¿Candy? Dijo firmemente Tía abuela No 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 es lo que Empezó a decir ella Sintiéndose cada vez más Como un diminuto bichito En un baile de gallinas Cierra la boca Candy No he permitido Que hables Vociferó la dama Candy se preparaba Para lo peor La señora Elroy Continúa Te acogimos En esta casa Y deberías estar agradecida Pero no te comportas Como tal Tus acciones Candy Son deplolables Insensatas Irresponsables Es una pena Que en el hogar Donde creciste No te hayan enseñado Los valores Y seas una jovencita Tan mal educada Pero llevas meses Con muy buenos tutores Ya deberías haber aprendido algo Candy Tiene lágrimas En los ojos del coraje Le dolía Cuando se metían En el hogar Donde había crecido El hogar de Pony Era el hogar Que más amaba En el mundo Su verdadero hogar Ella sabía Que allí Le había enseñado Más valores De los que tenía En toda esa familia Juntos Sin embargo No podía protestar Debía Quedarse en silencio Voy a hablar Con tus maestros Para ver Que está sucediendo Están fallando Se quejó la mujer Moviendo la cabeza Girando a George Para compartir Su opinión George Miraba a Candy Con tristeza Mientras ella trataba De ser fuerte Y de no llorar Aunque Una que otra Lagrimita traicionera Se le escapaba Por el rostro Las mismas Que se caba Con su mano Enseguida Ahora Candy Por tu acción Mereces un castigo Decretó la dama Parándose frente a ella No puedes ir Por la vida Haciendo daño A las personas Ahora venía Lo más duro Por lo tanto Te ordeno Que vayas Ahora mismo A tu habitación Y no saldrás De ahí Hasta mañana Y no almorzarás Ahora vete La mujer Había dictado Su sentencia Mientras Nigga y Lisa La miraban Con cara de satisfacción Candy No esperó A que eso Repitieran dos veces Salió corriendo Del estudio Y no paró Hasta llegar A su cuarto Casi Sin caer Al adivante El cocinero Del camino Casi lo hace caer Quien en esos momentos Pasaba con los cubiertos Reluciente Ya lisos Para ponernos El comedor Para el almuerzo Con una bandeja Llena de ricas dominolas Y casi lo hace caer Esa niña es un vendaval Comentó Dorothy Quien había escuchado todo Sin poder hacer nada Y ahora La miraba alejarse Con pena Al llegar a su habitación Candy se echó En la cama A llorar No era justo Ella no había planeado Porque había tenido Que suceder algo así Y justamente con Elisa Que la odiaba tanto Ahora No podría ver a Anthony Hacerle la siguiente Serían más horas De agonía ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo abrazándose A su almohada ¿Por qué todo me sale mal? Anthony Sácame de aquí Por favor Sácame de aquí Suplicó con los ojos Cerrados La tarde se puso Oscura De un momento a otro Una gran nube negra Se desplazó Por la bóveda Celeste amenazando La lluvia Ya faltaba poco Para que las rosas Empezaran a cerrarse Cuando un carruaje Llegó a la mansión Sus ocupantes Se bajaron rápidamente Porque ya empezaba A caer Las primeras gotas Tense prisa Ya empieza a llover Exclamó Archie Cubriéndose la cabeza Con su gabardina Su hermano Styr Lo siguió apurado Más Anthony Al bajarse Tomó la dirección opuesta Hacia el jardín De las rosas Anthony ¿Qué haces? ¿Estás loco? Gritó Archie Los truenos Están retumbando En la lejanía Enseguida voy Tengo que hacer algo Contestó el joven rubio Su primo Movió la cabeza Mirando correr Vamos Archie Empieza a helar Tartamodió Styr Temblando por el frío Los jóvenes Entraron en la casa Las gotas de lluvia Eran más grandes Cuando Anthony Llegó al portal Necesitaba cortar Una dulce can Sin embargo No había tomado en cuenta Que aún tenía El brazo enyesado ¡Rachos! Exclamó Las horas Pasaron lentamente Para can En su encierro Cuando despertó Después de quedarse Dormida De tanto llorar Ya había oscurecido Y estaba lloviendo Decidió dejar El cuarto a oscuras Y quedarse en la cama La única luz Que había Entraba por la ventana Proveniente del farol Del jardín Cania recordó El cuento De Rapunzel La princesa Que vivía encerrada En una torre Su príncipe A esas alturas Ya debía haber llegado Pero por todas Las circunstancias Tanto internas Como externas Supo que le sería Imposible verlo Esa noche Si tuviera Tan solo el cabello largo Y pudiera subir Por él hasta mí Dijo en voz bajita Para sí misma Y suspiró Abrazándose a la almohada Que todavía estaba húmeda Y hizo portar Tantas lágrimas ¡Ansoni! Pasados unos pocos minutos Escuchó unos golpes En su puerta El corazón se le agitó Es el Susurro Incorporándose lentamente Sin poder creerlo Se aventurado Para verla Aun cuando estaba castigada Era increíble Su amor por él Crecía cada minuto Con entusiasmo Abrió la puerta Con una sonrisa Dibujada en el rostro Pero se encontró Cara a cara Con Dorothy ¡Candy! Exclamó Dorothy Con pena Y la abrazó Con la mano Que tenía libre Lo siento tanto Esta casa Al igual que la de los Ligan Está llena de puras injusticias Se abrió paso Por la habitación Para dejar la charola Con comida Que traía Sobre la mesita de té Te traje La merienda Debes de estar hambrienta También te traje postre Es dulce de higo El que te gusta Espero te lo comas todo Volveré por los platos Más tarde Muchas gracias Dorothy Pero ¿Qué más hambre tengo? Tengo Más pena Eres una buena amiga Confesó Candy Abrazándole Ya seca esas lágrimas Para mañana Debes estar linda Es el cumpleaños De Anthony Le dijo Dorothy Secándose las mejillas Con sus pulgares Contagiándolas De su buen humor Y prende esa luz Que te va a comer La oscuridad Bromeó Alcanzando el interruptor A Candy El corazón Se le había comenzado A quitar de nuevo Al escuchar El nombre de su amado Dorothy ¿Ya llegó? ¿Lo has visto? Preguntó ansiosa Dorothy Sonrió de manera pícara Arrimándose al umbral De la puerta Antes de salir Sí Y parecía un poco nervioso E impaciente Quizás con ganas De ver a alguien ¿En serio? Se emocionó Candy Dorothy Asintió Pero la señora Elry Lo atrapó Ni bien entro Lo tiene preguntándole Acerca de los sabores Que quiere Para los dulces De su fiesta De mañana Y dentro de poco Va a empezar Su noche de tertulia Se han invitado A los señores Ligan Por lo que creo Que les va a ser difícil Desprenderse De los chicos de ahí ¿Esas reuniones? Se lamentó Candy Mirando al piso ¿Quieres que le deje Algún regagado? Dorothy Sí ¿Algún recado? Preguntó Dorothy Con interés Candy Desorrió con ingratitud Con ingratitud Pequeña No Con ingratitud Bueno Dile Que lo quiero ¿Sí? Dorothy Sonrió Y asintió Después de que salió Candy Sobró la puerta Y volvió a apagar la luz Esa noche Si quería perderse En la oscuridad Avanzó hacia la ventana Para observar Llover Quizás Aquello pudiera Calmarla un poco No había pasado mucho Cuando volvió a escuchar Que llamaban la puerta Pensó que era otra vez Dorothy Que quizás le había olvidado algo Y fue a abrir Pero al hacerlo Se llevó una gran sorpresa Parado allí Frente a ella Estaba Archie Barkerwell Archie ¿Qué haces aquí? Tenía que verte Candy Respondió él Sin miramientos Iba vestido de gris Elegante Como siempre Y esa vez Llevaba el cabello recogido Era muy atractivo En verdad Por un momento Candy Entendió el porqué Su mejor amiga Estaba locamente Prendada a él Pero Candy se sentía raro No deben verte aquí Si lo hacen Estarás en problemas Estoy castigada Dijo asomándose Con cuidado La cabeza Hacia el corredor Para ver Si no había ningún peligro A la vista Archie con delicadeza Se hizo a un lado Pero no había nadie El corredor Estaba vacío Ya lo sé Contestó él ¿No tienes miedo De que te castiguen También? Preguntó Candy Con interés Recostándose En el umbral De la puerta Era un chico terco Ya te expliqué Que quería verte Contestó Archie Perdiendo un poco La paciencia Pero enseguida La dulzura De los ojos De Candy La hipnotizó Quería comprobar Que estuvieras bien Estaba tan cerca Los ojos de Archie No dejaban de Viajar Desde su mirada Hasta su boca Nuevamente Candy Se sintió extraña Estaban en una situación Extraña Por lo que decidió Alejarse un poco Y volver a entrar En la habitación Se colocó Frente a él En la puerta Archie Caballerosamente Continuó Donde estaba No pidió pasar ¿Quieres Decirme algo? Preguntó Candy Eh... Sí Archie Dudó un momento Miró hacia el suelo Luego retomó el valor En realidad Quiero preguntarte algo ¿Es cierto Candy Que estás con Anthony? Disparó A Candy Le cayó su pregunta Como agua fría De repente Lo entendió todo Notó la esperanza En sus ojos Aquel anhelo Porque Respondiera que no Pero ella No podía negarlo Porque Pues era cierto Y era muy feliz Debido a ello Únicamente Asintió Se pudo ver La tristeza En los ojos De Archie Y luego Sus intentos Por aparentar Que no le había afectado Qué bien Dijo Ustedes son Una pareja hermosa Te complementan El uno al otro Espero que sean Muy felices Gracias Susurró ¿Enseguida? De cómo actuar La primera vez Yo rechazaba A un chico Y no quería Lastimarlo más Bueno Era eso Que descanses Nos vemos mañana Hasta mañana Archie Candy Le despidió Viendo como comenzaba A alejarse por el corredor Cabizbajo Con las manos En los bolsillos Era la primera vez Que veía al galante Archie Barco Orwell Así Sin embargo Antes de llegar A la escalera Se volteó ¿Sabes una cosa Candy? Le dijo Ella prestó Atención Lamento No haber sido Yo El que tú Eligieras Pero me alegro Por él Confesó Sonriendo Con sinceridad ¿Mmm? Le guiñó el ojo Y bajó Corriendo Con su clásica Vigorosidad Cuando se quedó Otra vez sola Candy cerró La puerta Y se arrimó A ella ¿Qué había ocurrido? ¿Era real? Archie Estaba interesado En ella Al igual que Speer Sacudió la cabeza Alejando esos Pensamientos De su mente Notó que estaba Totalmente sonrojada Annie Nunca debía Enterarse de ello De que Archie Se había arriesgado Sorteándose un buen Castigo para verla Demostrándole así Que de verdad La quería Pero ella jamás Podría corresponderlo Porque su corazón Era de otro Ella se lo había Entregado a su príncipe Y él era lo único Que podía vivir Dentro de él Cuando la noche De Tertulia terminó Iban a ser Casi las once Algunos como Neil Y Elisa Se habían quedado Dormidos Ya afuera Sobre la alfombra O el diván Por lo que hubo Que subirlos cargados A sus habitaciones La de los huéspedes Que estaban ocupando A Elisa La cargó su papá Y a Neil Se lo designaron A Styr Que era el único Hombre Que quedaba En la sala Yo ¿Por qué a mí? Se quejó el joven Sea amable Styr Eres el mayor De tus primos Debes poner el ejemplo Objetó La tía abuela Styr De mala gana Se levantó Del cojín En el suelo Donde estaba sentado Y se dirigió A su primo Para ayudar A levantarlo Pero Para colmo Este dormía Como un lirón Vamos Mosalvete Levántate Le dijo Pero Neil seguía Desparramado En el piso Las cosas Que me tocan hacer Claro Cuando toca ayudar A los soñolientos primos Ahí sí Todo el mundo Desaparece Renegó a sí mismo A Styr Mientras acomodaba A Neil En su espalda Refiriéndose A Archie Anthony Hace unos ratos Habían pedido Permiso Para ir al baño Y no volvían Qué casualidad Pero qué pícaros Styr Suspiró Tomando fuerza Levantándose Con Neil Acuesta Este engendro Sí que pesa Se quejó el pobre Le tocaba Hacer un gran viaje Por la escalera En el camino Se topó con Archie Que bajaba Al verlo Lo único que hizo Fue darle una palmada En el hombro De apoyo Y pasó de largo Gracias por la ayuda Hermano Le lanzó Styr De forma irónica Pero Archie No le dio importancia Parecía enojado Ni siquiera Deodien Va a preguntarse De dónde venía Styr Y empezó A hacer conjeturas Si el baño Más cercano No estaba en esa dirección ¿Por qué Venía de tan lejos? Miró hacia la planta alta Y luego vi a su hermano Quien ya desaparecía Por la puerta De la sala Luego menió la cabeza Y continuó A Anthony Por su parte No le había ido tan bien En sus intentos Por ver a Can Él había sido El primero En aplicar su excusa De ir al baño Para salir De la reunión Pero curiosamente En el camino Hacia su primer piso Había encontrado Al mayordomo Un tipo alto Fornido Y mal encarado Parado cerca De la escalera Como misteriosamente Haciendo guardia Para que nadie subiera Anthony Tuvo que disimular Que iba por otro camino Siguiendo de largo Hacia el baño Que estaba cerca De la cocina Mientras planeaba Cómo subir No podía salir De la mansión Porque afuera Llovía Acántaros Acántaros Estaba desesperado Sabía que Candy Había sido castigada No le dijeron La razón Pero sospechaba Que era por algo injusto Tenía que verla Se moría por verla Ya el tiempo separados Había sido demasiado Anthony Volvió a la reunión Aunque uno de sus dones Era la paciencia Estaba llegando al límite Más tarde Volvió a intentar La misma excusa Algo que la tía abuela No le agradó Pareciéndole de mala educación Anthony Subo por sus secretas Miradas inquisidoras Que era porque sospechaba De sus verdaderas intenciones Y no se equivocaba Pues al salir Encontró al ama de llaves Una mujer alta Delgada Y con cara Caballuna En el camino Se estaba paseando Por la sala Fingiendo Que la entretenía Observar los cuadros Pero Anthony Pensó que tal vez Estaba esperando Supo que entonces Que no tenía escapatoria Estaba detrás de él Estaba Acorralado Fue de nuevo Hacia el baño Pasando por la ruta Que tomaba anteriormente Y halló de nuevo Al mayordomo Al pie de la escalera Siguió de largo Pero pudo escuchar Las risas y murmullos De los sirvientes Quienes por lo visto Estaban siguiendo Cuando se volteó A mirarlos Disimularon Pero él sabía Pero que podía Resultar eficaz Los señores Ligan No pudieron más Que admirarse De la gentileza Y modestia De su comportamiento Alabaron Que a pesar De su juventud Era todo Un caballero Y ambos En el interior No pudieron dejar De pensar En que sería El partido Perfecto Para un futuro Para su niña Poco después De que Anthony Había salido Archie Pidió permiso A su vez Para ir al baño Él también tenía Algo en mente Definido Para realizar Que poco después Consiguió Anthony por su parte Eligió la cocina Porque en ella Había una escalera Conectada Con los cuartos De los empleados Si él lograba Subir por ellos Sin ser visto Podía pasarse Al primer piso Y llegar hacia el corredor Que conducía A las habitaciones De sus primos Y a la decando Por lo que simulando Indiferencia Tomó la misma dirección Que ya había transitado Dos veces antes El mayor dom Y el ama de llaves Que seguían conversando Amenamente Junto a la escalera Se sorprendieron De verlo Y de volver a verlo Por allí Anthony Le sonrió con malicia Y siguió su camino Estaba lleno de coraje Pero a pesar de todo La parte razonable De su ser Le decía Que tal vez Ellos No tenían la culpa Y que estaban siendo Chantajeados Por la tía y abuela Él conocía a su tía y abuela Era una dama capaz De todo Anthony Continuaba Sabía que lo estaban observando Podía sentir sus miradas En la espalda Más Cuando llegó Cerca de la puerta De la cocina Se lanzó A la carrera Para perderlo de vista Entró como un huracán En la cocina Buscando desesperado Un lugar Donde ocultarse Y halló Acurrujándose Debajo de una mesa Señorito Anthony Exclamó Dorothy Con sorpresa Quien en su momento Se disponía a llevar Un poco de café A los invitados Una empleada jovencita De cabello corto Junto a ella Se impresionó también Anthony Le suplicó Con un dedo ínsite ¿Cómo? Índice En la boca Que por favor Guardaran silencio Que no lo delataran Niñas Pero ustedes ¿Cómo fueron capaces De verme? Es que lo que pasa Es que tú tienes Unos zapatos De payaso Impresionantes Ay pequeñas Pero Por favor No me delaten Sí Por favor Casi enseguida Abrió la puerta Y el mayordomo Enojado entró Las chicas Trataron de disimular Lo mejor que pudieron Acomodando el mantel Al descuido Para que nadie Notara la presencia Del joven Dueño de la casa El lugar El mayordomo Cual policía Amargado Avanzó Sin pedir permiso Siquiera Y comenzó A pasear Por el lugar Avanzó Sin pedir permiso Siquiera Y comenzó A pasear Por el lugar Inspeccionando Todo Provocando Que saliera De la cocina La jefa De los empleados Una mujer Regordeta Morena Y con un temple De acero Que muchos Sorprendía Al ver Que era lo que Pasaba a defender Su territorio Si era necesario No le caía Para nada Bien el mayordomo ¿Qué es lo que Busca aquí señor? Le interrumpió Las chicas Tampoco le quitaban La mirada encima Y no eran exactamente Por agrado El tipo entonces Se dejó de rodeos Ha pasado por aquí El joven Brower ¿Cómo? ¿Ha pasado por aquí El joven Brower? Preguntó a secas Claro que no Objetó la mujer Rascándose la cara Cabeza ¿De qué habla? Ese muchacho Necesita sobre la cabeza Por esos lados Y por otra parte Si así fuera ¿Qué es lo que Quiere usted con él? Le encaró Tengo órdenes Que cumplir Y debo vigilarlo Puntualizó el hombre Pero la señora No quedó satisfecha No quedó satisfecha Con su respuesta Le mantó las cejas ¿Muy? Sorprendida Y continuó Con ironía ¡Ja! ¿Y de cuándo Acá ser amable Y gentil Con un delito? Portestó Refiriéndose a Anthony Pero me temo Hasta que vio Los zapatos De payaso Del mayordomo Cruzar la puerta Y acercarse Tras de él Las damas Estaban esperando A que saliera La jefa De ellas Tenía los brazos Cruzados Uno de brazos De pantera Espero Que me explique Que hace el señorito De la casa escondido Como un ratón Debajo de la mesa De mi cocina Y inquirió Con cierta gracia En su mirada Es una larga historia Comentó Anthony Levantándose al tiempo Que protegía Su brazo lastimado Au Muchas gracias Por protegerme Reconoció en especial Aquella Quien La había defendido No podía perder el tiempo Así que enseguida Dirigió su mirada Hacia la escalera Del servicio Con la intención De solicitar amablemente Previso para subir por allí Pero Dorothy Se adelantó Advirtiéndole Es peligroso El mayordomo Es muy intuitivo En ese momento Debe estar subiendo A comprobar Que todo esté bien En los dormitorios De sus señorías Así es que mejor No espera esta mañana Para realizar aquello Tan urgente Que tiene que hacer O por lo menos Hasta que la mayoría Estén durmiendo Apoyó la cocinera Quiñando sin ojo La cocinera Le guiñó un ojo De esta manera Anthony Se sonrojó un poco De sentirse descubierto ¿Acaso ellas lo sabían? Y eso Que él y Candy Habían tratado De ser lo más cuidadosos Posibles Para evitar sospechas Ahora respecto Al último plan Sugerido por la gran cocinera ¿No era? Una idea nueva Para él Pues ya se le había cruzado Por la cabeza Varias veces Desde que Candy Había comenzado A vivir allí Visitarla en su habitación Cuando ya todos Estuvieran acostados Pero que pícaro Así podrían conversar Sobre todo lo que quisieran Sin que nadie Los fastidiara O interrumpiera Y quizás Esas podrían hacer Otras Sin embargo Lo tenían reservado Para casos De extrema emergencia Por considerarlo Falto de ética Y de respeto Hacia su niña amada Dorothy Después de mirar Asombrada a su jefa Por las sugerencias Que daba Recuerdo que tenía Un mensaje Que darle a Anthony Y después de oírlo Ya no dudó más Y decidió llevar a cabo Su dichoso plan Cuando se comenzaron A apagar las luces Anthony Fue de los primeros En retirarse de la habitación Solo para dar vueltas allí Esperando que todos Se acostaran Él estaba haciendo Misión imposible ¿Cómo la ven? La ansiedad Había hecho presa en él Espero que todos Se acostaran Parecía un ninja Media hora Después de la medianoche Decidió que era Momento de salir Salió como una cucaracha Dices Que solamente Salen en la noche Porque Son fotos sensibles ¿Cómo la ven? Entonces Después de estudiar Que no se escuchara nada Que no hubiera Moros en la costa Se dirigió Silenciosamente Por el pasillo Como una pantera De esas Que van a atrapar Su presa Hacia la habitación De Khan Una vez frente A su puerta Tocó suavemente Pero nadie respondió El corazón Le latía De esta manera Nadie respondió El corazón de la tía Desbocado Expectativa de volver Frente a frente Estar junto A los dos Solos Era grande No quería nada más En el mundo Que estar con ella Esperó unos minutos Pero nadie abrió Junto entonces Su oído Contra la puerta Pero no escuchó nada No parecía darse Ningún movimiento En la habitación De la señal Para proseguir Tomó la manija Ya impulsada Por la curiosidad Y la giró lentamente Rogando que no tuviera seguro Que para su suerte No era así La puerta se abrió Sin mayor resistencia Dio un paso dentro La habitación Estaba casi en penumbra Se aceptó Por la poca iluminación Que llegaba al jardín Y las luces De los relámpagos Que luego Estallaban en truenos Anthony Avanzó lentamente Llevando junto A su pecho Un pequeño presente Para dárselo a su amada Aunque sencillo Encerraba todo El inmenso amor Que sentía La vio La vio dormida Plácidamente Dentro de su cama Con Dosel Lucía Angelical Angelical E inocente Como una princesa De cuentos Que esperaba ser Despertada Por su gran amor La luz tenue Que se filtraba Por la ventana Iluminaba su cama Dándole un aire Casi celestial Las ansias De despertarla Y estrecharla En sus brazos Después de tantos Días de no verla Se apoderaron De él Volviendo Un sentimiento Casi insoportable Estaba perdido Por Candy Y por Toda la magia Que producía A su alrededor Aún A veces Sin proponérselo Hechizado Avanzó Hacia su cama Entonces Anthony Se miró Bueno Aquí ya acabó El capítulo Nos vemos En el siguiente episodio Pero si se quieren Quedar conmigo Aquí vamos a continuar Listo Anthony Se miró Recuerden que Anthony Le pasó un accidente En el brazo Entonces Anthony Tenía Unas vendas Y tenía El brazo Enyesado Y él se miró El yeso Y todas las chicas Le habían hecho Un nombre No sé por qué La gente hace eso Pero todos le ponen En el yeso el nombre Para que lo recuerde Con cariño Y se dio cuenta Que tenía el nombre De Paulina García Lorena Beatriz Rayes Hernández Helena Martínez Guadalupe Álvarez Gabriela Martínez Viri Valdez Berima Rodríguez Maribel Sandoval Ángeles Camacho Elizabeth Hernández Álvarez Norman Bautista Yenis Tejedor Miriam Vallejo Hortensia Martínez Claudia Álmares Anita Soto Dani Marquez Lina Martínez Ana Lara Jessy Marika Sellano Paulina Osorio Sofic Sofic Cruz Nuestra amiga especial Gabriela Dinacas Pero cuando Sofic fue a Poner el nombre de ella Eh Sofic Candy Candy Libro bonito Libro Libro Candy Y pues No señora Escribe su nombre No me escriba Candy Candy Libro bonito Libro Candy No haga trampa Eh Está bien Sofic Cruz Nuestra amiga especial Gabriela Vargas Sinoco Fer Sánchez Gilana Guzmán Caro Alfaro María Davidia Candy Forever Ani González Verónica Bresena Susi Rosalinda López Alexa Vélez Verónica Bresena Marisol Marmolejo Ali Castro Sandra Luz Candy Forever Nico Wolfie Gaming Ana Isabel Hernández Chris Gray Yeyes Duran Sandy Patty Jensi Hernández Jensi Martínez Cárdenas Rocío Hernández Juan Sánchez Pa Di Carmenen Jessi Hernández Gladys Aquilber Nuestra amiga Especial Ángela Durández Erika Morales Soxilgar Banear María Grespo Glanis Chacon Rodríguez María Esquivel Berenice Vargas Morando Lorena Maseca Rosana López Berenice Mortera Adriana Mendoza Karina González Maribel Sandoval Irene García Dama Gran Chester Que no volvió María Teresa María Estrada Ejelica Rivera Noemi Ramírez Degao Sen Rosario Vallejos Elizabeth Hernández Álvarez María Gracia Abramo María Gamiño Virginia Arzate Tichit Soto Claudia Cazaña Sandra Deportillo Juan de Lupechón BGP 1918 Naomi Atlay Elina Castillo Torres Pilota de Torres Conejita Carreño Una zanahoria para nuestra amiga y hermosa conejita Guadalupe Álvarez Erika Esteban Elena Beatriz Hernández Antonio Moreno Nagoya Nana Majolio Osorio Katiuske Torres Antiquera Daylus León Kayser Calis Pepe Mago Negrete Paolo Artís Nagoya Nana Manuel Saavedra Jessy López Lisette Luna Adriana Mendoza Judith Álvarez Cuca Fernández Cuca Fer Cuca 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 Nuestra amiga Eh eh chicos Eh mi nombre es Cuca Yo tengo un libro de 1970 Cuca 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 Nuestra amiga especial Araceli Castro Mitsuki Kazube Madacolon Rosario Olga Verónica Piña Lipslix Katerine Elena Matías Bayona Marjoni Villarroel María García Abramo Marínate Agreste María Dark Brenda Cruz Marce Sao Tome Anabella Hernández Jode La chica de Terry Eh yo tengo un libro Que se llama Eh tengo un libro que se llama ¿Cómo es que se llama mi libro? Mi libro se llama Eh Yo soy yo de la chica de Terry Y se llama Eh deuda saldada Me acorde Nuestra amiga especial María del Rosario Cervantes Calderón Victoria Guerrero Mónica Robles Medina Erika Morales Ani González Rosario Vallejos Rosario Ráparo Leti Bonilla Y Anastasia Romanov Y esta es la última vez Que llamamos a lista Voy a eliminar la lista en este Preciso momento Porque ahora nuevamente Vamos a reclutar gente nueva Y los que son viejitos Bienvenidos nuevamente Porque Hay gente que no volvió Y hay gente nueva Y no es justo Un beso Un abrazo Que tengan una linda noche Y nos vemos en el siguiente episodio de Las aventuras de Anthony Y Candy Que se aman con locura Y eso es Esta aventura se llama A través de la vida Con Anthony y Candy Como la ven Como la ven